Música Por suerte fue de a poco, fue Treléu La Plata a Buenos Aires Si hubiera sido Treléu Buenos Aires hubiera sido más complicado Pero fue medio raro porque la cosa es así, mi hermana es un año más grande que yo Ella ya estaba estudiando en La Plata y entonces justo antes de volverse En las vacaciones de verano, ella, el primer año de mi hermana estuvo en una pensión Pero el segundo año alquiló ella un departamento para que vayamos a vivir los dos después Entonces llegó, suponete en diciembre allá a Treléu y dijo bueno ya alquilé el departamento en el que vamos a vivir Me dio la llave, yo tenía que venirme en febrero para empezar Entonces me dio una llave, me subí a un colectivo con una llave Y llegué a una ciudad que no había pisado en mi vida Con una llave y un papelito que hacía 5 y 60 Y me tenía que ir al lugar donde iba a vivir Y a mí era rarísimo Yo viví 17 años viviendo con mis viejos ¿Cómo se llama? ¿Claro? Claro, preguntar hasta que llegué a ese lugar Abrí una casa que no había visto nunca Y había una casa toda vacía con un sillón Un sillón verde que fue donde dormí Y al otro día tenía que ir a la facultad Así que fue medio raro eso Subirme solo al colectivo Viajar 18 horas, 20 horas, no se me acuerdo cuánto era Hasta acá Me estréme en esa casa solo, en ese departamento solo Y bueno Y después Esa carrera a mí Yo siempre digo que la carrera ya me ayudó A mí a ordenarme un poco Porque Yo siempre fui como muy Como un buen bocetista Yo hacía dibujos rápidos Que me gustaban como quedaban Cuando intentaba terminarlo Les arruinaba Indespectiblemente Pero Ponía tinta y ya quedaban horribles Y si les ponía color Quedaban peor todavía Y no había manera El boceto estaba bien Y siempre al final era horrible Y esa carrera de diseño gráfico Me enseñó como una cosa un poco más metodológica A ordenarme Me enseñó herramientas Como el computador Al final de la carrera Y entonces me enseñó Me enseñó como a bocetar y pensar Yo Lo mío era muy atropellado Yo empezaba sin saber a dónde A dónde iba a terminar Y bueno Y la carrera me enseñó Aparte que me enseñó Como otras Como lenguaje de frente Digamos Cuando aprendí Historia del arte Y aprendí cubismo Y aprendí Otra manera de construir Claro Te venía explicando El tema de Moretor Para empezar a visitar El retrato Sí, desde chiquito en realidad Todo como antes El primer Yo siempre me acuerdo El primer retrato que hice Fofanado Un dibujo que copié del diario Que era una caricatura de Menotti Mundial Creo que fue en el año 81 Fue justo antes del Mundial 82 Era una caricatura de Menotti Perfil Me acuerdo La copié y la llevé al colegio Y me acuerdo así como Gran repercusión entre todos los pibes Uy, te salió igual Te salió yo Fui a cerámica Me acuerdo que intenté hacer Esa misma caricatura en cerámica Que fue una porquería Pero nada Vi como que hubo Como se planteó Esa Esa Vi que pasaba algo Algo más Aparte de lo de los dibujos Yo llevaba un dibujo Y los pibes me decían Che, qué lindo Qué sé yo Pero cuando llevé la caricatura Todos Estaba como el juego De los tipos Que adivinaban quién era Ah, mirá Es este Que se salió bien Entonces empecé con eso Como a jugar con eso Como a tratar de hacer gente Para que vieron Si los demás Adivinaban quién era Y entonces bueno Después obviamente Algún compañero Algún profesor Empecé a elaborar Algunas cosas De diseño gráfico Mientras tanto Con las caricaturas Me hice como una carpetita Y salía Ya terminando La carrera Salí como Como a mostrar La carpetita Por todos lados Yo jugaba muy distinto Lo que yo Era como más bien Quería hacer una especie De Sabat Pero no me daba Ni aparte Y Sabat Me gustaba mucho Sabat Me gustaba Nine Obviamente Me gustaba Fortin Sí Que muy poco Hacía muy buenas caricaturas También Fortin Lo que no hace Más por otras cosas Pero el tipo Era muy buen caricaturista Pero bueno Yo estaba por ese lado Me dibujaba mucho Con acuarela Y cosas por lo tanto Y Pero con esa carpeta Viste No Me acuerdo que me vine Un par de veces Desde La Plata A Buenos Aires Y me dio Hasta La Nación Me dio Hasta La Prensa Hasta esos diarios Que existían Bueno La cuestión Que fui a todos esos lugares Y no Y no logré Abrir la carpeta En ningún lugar Siempre me rebotaban Las secretarias Por todos lados Fui a Cada rejita Que veía en el diario Iba Y Pero no logré Abrir la carpeta En ningún lado Y entonces Eso medio Que como Me Sí Me tiró para abajo Entonces medio Como que lo dejé Y empecé Como a laburar De diseñador gráfico Y lo otro Era como una especie De hobby Hasta que En el En el 95 Cuando empecé a laburar En esa revista Que le decía Que era una Una revista De De negocios De computación Era una revista Que era un Embole Y se lo cortaba Era técnica En cuanto a computadores Y técnica En cuanto a negocios Entonces era Era un poco Esa Hay una revista Yankee Que se llama Resellers News Y esta se llamaba Resellers Magazine Y esta era una copia De aquella Entonces la primera vez La primera nota La ilustraron Con una foto De un router Que habían bajado De internet La segunda Con otro router Visto de otro lado Y la tercera ¿Qué mierda La ponemos acá? No sabían que hacer Y la revista original La Resellers News Tenía un montón de dibujos Entonces yo le dije No al diseñador Sino al dueño Le dije ¿Por qué no ponemos dibujos acá? Porque como se llama Fíjate que esta revista Es más fácil Cuando hablas de router Bueno Es un dibujo Que hable de comunicación Entonces A pesar de una cosa Como más metafórica Puedes variar un poco más Entonces el tipo Se copó con eso Y entonces Empecé a hacer algunos dibujos La revista fue creciendo Cada vez más Estábamos más dibujos No, ese es el tema Digamos Los primeros dibujos que hice Fueron Acuarelas Acrílicos Sí Pero Estábamos más dibujos Entonces Yo lo que empecé a hacer Es Porque Yo tenía dos opciones Una opción Que hubiera sido la lógica Era llamar a otros dibujantes Pero Como yo Que la quería toda para mí Dije No, ya me Dije Hago Hago todo yo Y agarrá Viste Los communication arts Los que vos que tenés ahí Son de diseño ¿No? Communication arts Eso Bueno Claro Yo tenía los de ilustración Entonces Empecé a agarrar Esas cosas Y empecé a afanarle Un poco a este Un poco al otro Entonces Hacía algunos en acuarela Otros en acrallones Otros Si fueran varios Yo simulé Ser diez dibujantes Distintos Terminé haciendo Como veinte ilustraciones Por número de revista O sea que Elaburaba como un hijo de puta Diseñaba la revista Y después tenía que volver a mi casa A hacer los dibujos Incluso empezaron a ver tapas Dibujadas A ver El estilo Tiene 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 Grandes ventajas Y grandes desventajas La gran ventaja Es que Te hace reconocible Y que la gente Te Claro Te identifica Y te tiene Entonces Ya te llaman Para hacer algo Que ellos ya tienen en mente Con lo cual Te hace más fácil El laburo Porque me pasa más Que dicen Queremos que hagas esto Como Rembrandt Queremos que hagas lo de los triangulitos Que hace siempre Pero yo ya lo sé Entonces Para mí es más fácil Pero ellos siempre esperan eso No esperan que yo Haga otra cosa Si un día voy con otra cosa Me van a decir No Si yo quería algo Con acuarela Lo llamaba Pito Campo Entonces Digo Pero al mismo tiempo Te recuerdan más Entonces Así como Más vendible Lo tuyo Claro De hecho Se estaba buscando Se estaba buscando eso Digo Esto que se supone Que los dibujantes Por ahí hay dibujantes Que tienen un perfil Más artístico que yo Está eso De cómo Es la necesidad De expresarse Por encontrar su voz interior Que se yo Lo mío fue como Más 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 Estrategia De marketing Quiero encontrar Una manera distinta De hacer cosas Que le puedan interesar A alguien Obviamente Yo tomé cosas Que a mí me salían bien Y que me gustaba hacer Desde hace mucho tiempo Incluso cuando yo quería hacer Como un sábate Y esas cosas Había como cierta geometría Que me salió naturalmente A mí Entonces yo fui Como tomando un poco De esas cosas Pero Con la cabeza puesta En ver Se lo podía vender Digas Y que me salió Y que me salió Y que me salió